Luego de transitar gran parte de la cuarentena social obligatoria en su magnífica propiedad en un lago de Icomo, Wanda Nara retornó junto a toda su familia a su departamento en Milán. Ubicado en el centro de la ciudad europea, el espléndido piso de Nara e Icardi posee una vista inigualable al estadio San Siro, expredio del reconocido futbolista. Mediante sus historias de Instagram, Wanda mostró cómo la familia comienza a adaptarse a la nueva vivienda, y vuelven a sus rutinas habituales. En medio de la pandemia, la escuela en casa se transformó en el mayor desafío para la mayor de las hermanas Nara, quien debe mantener al día las tareas académicas de sus cinco niños. En el vídeo que la popular empresaria compartió con sus más de seis millones de seguidores, se pudo ver a los pequeños Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, sentados alrededor de la mesa, muy concentrados en sus actividades. Pero sin lugar a dudas, lo mejor del clip la esposa de Icardi, fue que pudimos apreciar el interior del lujoso departamento donde se encuentran nuevamente radicados. Decorada en tonos blancos y con detalles en plata y mármol, la sala de estar de la famosa modelo, se encuentra rodeada por unos inmensos ventanales que proporcionan una postal envidiable de la ciudad italiana. Impresionante. Mira, vamos a pedirle a las cartassize. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.